Salud Dándolo divino de tu inmensa amor Es que me fascina todo lo que piensas Como lo que llevas en tu corazón Amor, te suspiro amor Amor, te respiro amor ¿No imaginas cuánto estoy agradecida? Porque con mi amor te viniste a brigar Eres lo que siempre yo había querido Alguien que a mi alma hiciera vibrar Amor, te suspiro amor Amor, te respiro amor Es tan bello volar En tu cielo, en tu mirar Y tocar tu inmensidad Es tan bello viajar En tu piel hasta llegar Dentro de tu intimidad No imaginas cuánto estoy agradecido Porque con mi amor te viniste a brigar Eres lo que siempre yo había querido Alguien que a mi alma hiciera vibrar Amor, te suspiro amor Amor, te respiro amor Es tan bello volar En tu cielo, en tu cielo, en tu mirar En tu cielo, en tu mirar Y tocar tu inmensidad Es tan bello viajar Es tan bello viajar En tu piel hasta llegar Dentro de tu intimidad Mua 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 ¡Gracias!